Buenos días, mi nombre es Don Sebastián Arisizabal, me encuentro con la señora Esperanza García, a quien le voy a dar una clase básica de cómo manejar el internet. El primer paso sería cómo prender el computador. Bueno, en esta ocasión el computador es un portátil, ustedes tienen el encendido, el botón de encendido que sería este. Ahí esperamos pues que el computador cargue los programas. Bueno, aquí ya como vemos, están en los programas, tenemos varios accesos a internet. Bueno, está Internet Explorer, está Google Chrome, entonces ya ustedes cogen qué mejor PC. Google Chrome. Listo, en esta ocasión Google Chrome. Que porque es el más rápido, entonces damos clic en Google Chrome. Bueno, manejamos la flecha con el, con el buscar Google Chrome. Y el sería le da doble clic. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya que ahí cargó la página de internet, ¿qué desea buscar ahí en internet? Una receta para el almuerzo y un estofado de pescado. Bien, bien. Entonces estamos aquí en internet, le damos clic aquí en, en el curso de Google. Le damos clic. Y escribimos la misita que quiere buscar. ¿Qué es? Escofado y pescado. Sí, bueno, no veo. Y esa no voy. ¿De dónde le doy para hacer algo? Eh, cae el espacio, le da. Bien. No veo. ¿Pescado con chico? Pescado. Le damos el botón Enter. ¿Dónde está? Eh, es el botón. Ahí ya tenemos las imágenes, pero como, eh, aquí está la receta. ¿Cómo hacer una estofada? A ver, busque ya la que ustedes quieran. Baja tu menú. Le damos clic en cualquiera que quiera ver. Le damos clic en cualquiera que quiera ver el estofado de pescado. Eh, démosle bien, ¿sí? Ahí vemos la receta del estofado de pescado. ¿Cómo hacer el estofado de pescado? ¿Cómo hacer el estofado de pescado? Sí. ¿Cómo hacer el estofado de pescado? Pues, va bajando con la flecha de abajo para que vaya leyendo y va mirando los pasos para ver el estofado. ¿Vale? 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 Bueno, me tengo que hacer el estofado para poder leer. Eh... ¿Cuál estofado quieres leer? El mirando. todo con patatas con patatas con pescado con la flecha hacia arriba el tradicional hacer un estofado de pescado entonces corremos acá con el mouse hacia arriba donde dice como hacer un estofado y le damos clic 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 y completion y le damos clic Ahora vamos a poner en práctica la receta que la señora Esperanza García buscó en internet, que es el estopado del pescado, primero picamos los ingredientes para hacer un guiso. Ya dijimos que picamos los ingredientes, la cebolla y el tomate para hacer un guiso, los ponemos en una sartén, los llevamos a fuego con un poco de aceite. Mientras sofreímos el guiso, agregamos un poco de aceite. Y agregamos un poco de sal a los pescados para que tomen un poco más de sabor. Después de tener el guiso sofreído procedemos a agregar el pescado. Lo tapamos, lo dejamos a fuego medio y esperamos a que se cocine. Como pueden ver, este es el resultado del estopado de la receta que buscó la señora Esperanza García por internet. Ya tenemos listo nuestro estopado, como pueden ver lo podemos acompañar con una pequeña porción de arroz, una patacona y una porción de aguacate, que lo disfruten. Bien, pues como pudimos ver, sí pudimos enseñarle a la señora a manejar el internet. Bien, pues como pudimos ver, sí pudimos ver. Gracias.